...para Venezuela, porque hoy se ratifica nuestro espíritu libertario, hoy se ratifica la necesidad de la lucha por el rescate de Venezuela. Muchos pensaron que hoy era el fin de la nación, las naciones no se acaban, las naciones nada más se acabarán cuando no tengan gente, cuando no tengan ciudadanos, y las repúblicas cuando nadie pelee, porque el pueblo de Venezuela va a mantenerse en la calle peleando por su nación y por su república, y hoy tiene que ser un día muy especial para que todo esto que pretende imponer la dictadura de Maduro, los impulse a seguir luchando, los impulse a estar en la calle, y nos haga comprender que el rescate de Venezuela, el rescate de nuestra democracia perdida, y arrebatarle de las manos a los dictadores, nuestro país, depende exclusivamente de que nosotros nos mantengamos juntos, firmes, unidos, y en la calle, en pie de lucha, de lo contrario habrá ganado a Maduro, y Maduro no le va a ganar a los únicos, verdaderos y dignos herederos de los libertadores. Y eso es que hoy, más que nunca, estamos comprometidos a honrar las palabras que están dichas en el acta del 5 de junio, la cual fue profanada hoy cuando instalaron un favor constituyente frente a ella. Hoy yo me siento con más ganas de luchar por mi país y de honrar a los espíritus de nuestros libertadores. Vamos a decir que el pueblo de Venezuela comprenda la necesidad de que lo hagamos juntos. Muchísimas gracias, diputada, muy amable.